En fin, da igual, de momento el resultado es malo, es derrota, necesitamos marcar dos goles y los tendré que marcar yo, y el equipo no lo hace. Porque esa valoración de Vanellier tiene que subir, tiene que ponerse por encima de 60, tenemos que dejar esa valoración de Vanellier roja atrás. Para eso hay que ganar al español, ganaremos al español. Español o al que sea. Miren que ahora está tocando demasiado, eh. Toca demasiado, centro de segundo palo, despeja Halo. Va a ser córner, antes han rematado, vale, ahora nos rematan y la sacamos mal. La sacamos mal. O por ese balón, tapa del Pino Mago, y se ha equivocado, eh. Se ha equivocado porque se llega a dar el pase, tenía un jugador solo ahí para tirar. Es el RDT el que ha tirado, pues, el RDT te has equivocado. Balón al espacio, va Guamangituka, Guamangituka, ha llegado el central, tío, ha llegado el central a tocarla. A punto de llegar Guamangituka y se quedaba solo, eh. Habría sido el empate, eh, porque Guamangituka y eso no falla. Alguien que salga por ahí, alguien que salga por ahí, por favor, por favor, por favor, que no nos marquen, que no nos marquen. Bueno, no sé si nos van a marcar o no, están tocando ahí mucho balón. Yo necesito entrar a marcar dos goles porque si no, no vale tiempo. Balón fuera, cambios. Cambios, Cuba en el medio. Voy a adelantar la posición 200 y voy a sacar a Clark. Que no tengo tampoco aquí grandísimos cambios. Pues para Gary en derecha. Tres cambios y a ganar. Primero a recuperar, a recuperar ya rabio. Vamos a ver. ¿Qué hacéis? Menos mal que en esta dificultad, hacen todo mal. ¿No? Tuca corre, joder. Balón para González. No he definido bien, no he definido bien. Oye, tengo que acelerar, es que no me da tiempo. Madre mía, hubo a los controles, madre mía, hubo a los controles. Vale, que roba rápido el mercado de segundo, eh, minuto 83. Voy a ajustado con el tiempo. Proba a Wamanquituka. Pensa que hace un giro ahí, un poquito realísimo. No sé si es buena idea, no, no voy a volver a la simulación, ya nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí ya terminando este partido. Bueno, otro partido más que tenemos que ganar jugando para que no me echen, para poder tener una segunda temporada de esta serie. Y para ganar tiempo. Básicamente esto es ganar tiempo. Algún día ganaremos partidos, no tiempo. Pero hasta que llegue ese día de ganar partidos, nos va a tocar mucho, nos va a tocar ganar mucho tiempo. Dios, es que en mis revulsivos no llegan a 60 de media. De hecho hay jugadores en el once que no llegan a 60 de media. Que así es que lo tengo muy difícil. Quizá lo de coger al Cork City no fue buena idea. Porque este reto, por lo menos en las primeras temporadas, está siendo... No he tirado para marcar, no he tirado para marcar. No quiero marcar, no quiero ganar un partido por dos goles porque no merezco ganar el partido por dos goles. Vale, se acabó ahora sí, ganamos al Español. Es que cuando hicimos esta Superliga, que fue igual, pero en vez de coger al peor equipo del juego, cogimos a un equipo de la cuarta división, que fue el ganes. Fue más fácil porque al final competías contra equipos de tu mismo nivel. Aquí no competimos contra equipos de tu mismo nivel. Competimos contra equipos mejores que el nuestro. Bastante mejores que el nuestro porque nosotros es que somos malísimos, tío. Es que hay muchísima diferencia todavía entre los equipos de la liga y el mío. Y ha pasado ya una temporada. Ya hemos fichado a algún jugador joven, Clark. Va por ahí progresando, alguno de la cantera que parece bueno. Juan Manguituka es stock. Pues está Buffon en la portería. Un gran fichaje. Pero es que además sí sigue costando la vida. Sigue costando la vida. Davis vendido. Voy a poner también a Boshin transferible, que Boshin se estaba dejando a sus minutos. Es que Boshin tiene puesto clave. Ya, pero es que no eres clave, hijo. Es que he fichado a Buffon. Es que una vez fichas a Buffon, tu rol debe cambiar en la plantilla. Esto ya es problema del juego, eh. Es que más que de otra cosa, tío. Este es problema del juego de... Oye, vale. Tenías un jugador con un rol clave. Muy bien. Y acabo de traer un jugador que es mucho mejor y que va a ser el clave. Entonces automáticamente el juego debería de bajar el rol del jugador que estaba en plantilla y que es peor. El juego no lo hace. Oye, se queja. Me baja la valoración de manager porque el jugador está enfadado. Y... Nada. Y aquí estamos. Y nos quedan seis partidos. He salido de la última posición con esta victoria. Sigue en 60 la valoración de manager. Sigue en rojo, así que necesitamos seguir forzando victorias. Esto es así. Hay que seguir forzando victorias, eh. Empieza el partido en el EF. Alo y Kulibaly. Bueno. Han puesto a Carbo por ahí. Está el Rayleigh este medio izquierdo. No sé si ponerlo a jugar, la verdad. Lo más normal es que juegue O'Connor de carrilero izquierdo. Esto es lo más normal. O'Connor de carrilero izquierdo, Clarence central y O'Connor de cinturón. No sé por qué el juego ha hecho esos inventos tan raros. Vale. Pues así nos quedamos. Y nos quedamos para este partido contra el Salke. Recuerdo, partido que hay que seguir ganando. Hay que seguir ganando. Porque además hay que acabar la temporada con una buena evaluación de manager para evitar que me echen cuando acabe la serie. Cuando acabe la liga, me puede que echar en ese cambio de temporada. Para evitar que me echen necesito... Necesito tener una buena evaluación de manager. Porque si me salvo, si acabo la temporada, pero acabo con 40 de valoración de manager, es probable que no tenga una segunda temporada. Momento ético de la serie. Salimos de la última posición. A ver qué tal el Salke. El Salke que está fatal en la Bundesliga, que va a descender... Bueno, pero aquí me marca, aquí me marca goles. Aquí me marca goles, minuto 7 de partido. Bueno, no pasa nada. Era lo esperado y además en este partido que vamos con 3 suplentes. A ver si podemos hacer algo. Mira, Wawangituke que la gana. Mololan, balón para Wawangituke, abre para Galvin. No va a llegar Galvin, tío. No va a llegar Galvin. No va a llegar... Va a llegar Galvin. Es una pelea de Salke de realidad. Un histórico que seguramente descienda. Sí, eh, Salke, tío. Seguramente, bueno, no sé cómo, a cuánto está de la salvación, pero... Tenía una racha de derrotas increíble, ¿no? Que va muchísimo partido sin ganar. Muchísimas jornadas sin ganar. Ningún partido. Salke va para segunda. De cabeza. Bueno, 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 bueno. Ocho puntos, creo. Ya ves. Ocho puntos, tío. Ocho puntos en Salke. Con lo que fue el Salke. Fue histórico de la Champions, ¿no? Siempre, siempre, siempre estaba la Champions. Salke se llevó un par de goleadas del Madrid, recuerdo, en octavos de final. Contra el Salke se lesionó ese Rodríguez. La lesión que destruyó su carrera por completo. Bueno, entre la lesión y su cabeza. Aguantamos como podemos el asedio del Salke, pero es que, claro, es que si no llegamos arriba es imposible. Podemos aguantar atrás todo lo que queramos, pero si no generamos ocasiones, no se puede ni quiera empatar. Bueno, en nunca, o si es, malón para Galvin. Dejad de tocar atrás. Bueno, aquí toca recibe dentro de la área. Se va en la defensa. Fue un pase de mierda. Fue un pase de mierda, tío. A nueve puntos ahora. Pues mira, pues a pesar de los pocos puntos que lleva, todavía no es imposible que se salve. A pesar de los pocos puntos que lleva y todo eso. Ah, vale. Está 8 puntos de la salvación, pero suma más de 8 puntos en liga. O sea, había entendido yo los 8 puntos como que llevaba 8 puntos en liga. Tampoco llevará muchos más. Porque se ha ganado un partido o dos. Unos empates. 12-15 llevará máximo. Lleva nueve puntos, ya ves. Lleva nueve puntos, ya ves, tío. De salida. Con la bola Galvin, pierde Galvin. Pierde Galvin. Y pierde Galvin. Y necesitamos marcar otros dos goles. Y los voy a tener que marcar yo. ¿Qué hacen mis jugadores? No sé qué hacen, pero yo voy a entrar ya al partido. Mouloland. Vamos a quitar lo que entre Uva. Entre Bargani. Y Rayleigh. Mira, Rayleigh ya no sé si es como jugador, pero voy a sacar el mando de izquierda. Espérate, espérate. Vamos a entrar a jugar. Vamos a jugar. Le he dado a la X solo, eh. Le he dado a la X y en vez de pasársela al central, que estaba ahí completamente. Solo para recibir en corto. Ojo y pega el pelotazo. No entiendo muy bien yo eso. Quiero buscar ahí el tiro raso fuerte a ver si colaba y... Como tampoco cuela ese centro al primer palo si nadie va a ese balón. No puede colar un centro, un córner al primer palo si nadie va a rematar eso. O puede colar en la vida. No me gusta, no me gusta nada tener que hacer esto, eh. No me gusta nada, pero... Es hacer esto o terminar la serie y empezar otra cosa, porque... No se puede hacer esto con esto. Que no. No se puede. ¡Anti! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido perlante eso? Estaba esperando. Estaba esperando para que me doblasen. Desde aquí la falta es... Bastante... Lejana, la verdad. La falta... ¡No! Pasó una cosa. Cuando haces el cambio este de postura, eh... Tienes que darle simplemente a la derecha. O sea, si le das a la derecha un poco inclinado, es decir, a la derecha y un poquito abajo, directamente te hace el tiro. Y es lo que ha pasado. Solo quería cambiar de posición, no quería tirar. Iba a tirar, pero no quería tirar así. De que se pasaba el tiempo, tío. Vamos a abarcarle ya, ¿no? Riley entra el segundo. Es que mirad la de Goran que ha tirado Riley, tío. Vamos a ver, vamos a ver, eh, eh, eh. No voy a empatar, eh, no voy a empatar. Si me tengo que meter con un segundo bando, me voy a meter. Si me tengo que meter con un segundo bando, me voy a meter. No me da tiempo, no me da tiempo. Ya no me da tiempo, tío. Pues nada, gole en propiedad de Salke. Gole en propiedad de Salke. Espera un momento, ¿qué tiene que esperar? Va a ir mandos. Sí, va a ir mandos. Va a ir mandos. Va a ir mandos. Va a ir mandos porque no he conseguido marcar. No he conseguido marcar porque estaba esperando en esa jugada. Estaba esperando en esa jugada. ¿Qué? Estaba esperando en esa jugada. Que Riley tirase la diagonal para darle el pase de la muerte. Y habéis visto el movimiento que ha hecho. Ha hecho un movimiento hacia adentro. Es que los jugadores son malísimos, tío. Es que son malísimos. Lamentables, tío. Completamente lamentables. Y después con Margari coge y le he dado al palo, pues tócate los huevos, ¿sabes? Pues tócate los huevos. Pero el partido de este lo tenía que ganar. Y no sé si voy a tener que ganar los tres partidos que quedan porque la valoración de Barrier está en 60, está en rojito. Eso no puede seguir así. El que está en gran nivel es el West Ham, que está por su premier a 9 del octavo. Gran temporada de momento. Muy bien el West Ham y United, tío. Muy bien el West Ham y United. Muy bien. Ojalá le vaya bien, tío. El equipo de Ilia Oleal. Va. Uf, el que se la pegó ayer es el Leicester, eh. Menuda hostia se pegó ayer el Leicester cayendo ante el Slavia de Praga. Menuda hostia se pegó ayer el Leicester en la Europa League, tío. Qué desastre, eh. Qué desastre, eh, chicos. Bueno, otra vez me ha hecho lo de antes. Voy a volver a ponerlo. Con. O-100 en el medio. Clark aquí. Vale. Eh. Vaigaf. No, no. Vaigaf completamente, eh. Vaigaf completamente. El Leicester y el Bayern Leverkusen también quedó fuera, ¿cierto? Bayern Leverkusen de Florian B. Nueva hostia. Después el Granada. Ojo al Granada. Ojo al Granada que hace la historia. Se mete en octavos de final. Y le ha tocado el molde, eh. Ojo al Granada en cuartos, eh. Ojo al Granada en cuartos. Y después al Villarreal le ha tocado el Dinago de Kiev. También en principio favorito del Villarreal para pasar a cuartos de final. Sorteo favorable para los españoles en octavos de la Europa League. A ver si por lo menos en la Europa League se llega lejos, tío. Porque en Champions. En Champions de los cuatro españoles perdieron tres de la ida. Ganó el Madrid de aquella manera. En Champions no. Los españoles no van a llegar a nada. Y en Madrid puede pasar de octavos. Pero en Madrid no va a pasar de cuartos. No va a pasar de cuartos. A no ser que el Porto, por lo que sea, se cargue a la Juve. Y ahí de repente, pues. Este es la opción de que el Madrid se cargue al Porto en cuartos. Si al Madrid le toca a cualquiera. Le toca a City, Liverpool, Bayern. PSG. Dortmund. No veo al Madrid eliminando a ninguno de estos equipos, eh. No veo al Madrid eliminando a ninguno de estos equipos. Me falta uno. Chelsea o Atlético de Madrid. Bueno, sí. En Madrid al Atlético sí lo podría. Y al Chelsea... Al Chelsea quizás. Veremos, veremos qué pasa en la Champions. Pero a Europa League, para los equipos españoles al menos, tiene mejor pinta. Vaya, vaya error de Pfeiffer. Vaya error de Pfeiffer. Madre mía. Después marca el robote. Pero vaya error de Pfeiffer, eh. Vaya error de Pfeiffer ahí saliendo. Fallando. Y dejando todo el hueco. ¡Qué malos somos, tío! ¡Qué malos somos! Se ve que hay calidad cuando la toca Wamanituka, eh. Cuando la toca Wamanituka se ve que es un jugador diferente. Tiene movimientos rápidos. Falla, porque al final... Pues es normal que falle. Estamos jugando con un 4-5-1. Está bastante solo arriba. Pero Wamanituka cuando la toca se ve que tiene otra cosa, eh. Pero Wamanituka ahora tiene más puntos de los que obtuvo en toda la temporada anterior. Y temporada 17-18 igual. Y la 18-19, solo 7 más de los puntos que tienen ahora. Joder, Wamanituka es que está... Está muy fino, eh. Está muy fino el Wamanituka. Ese tal Lingardinho funciona. Sí, parece que sí. Lingard está ahí a tope, ¿no? Parece. Parece. Bueno, chicos. Se va a acabar la primera parte. Parece que vamos a ir al descanso perdiendo. ¡Ojo! Pues bien, Mulolan con el centro. Y Wamanituka que consigue sacar un tiro... Aunque no consigue ver puertas. ¿Alguna llegada? ¿Alguna aproximación? Mulolan... Bueno, se ve que el chaval... Tiene buen pase, lo intenta. Intenta, chaval, lo intenta. Pero ahora encima lo hemos quitado al lado de Nedelef, que es el jugador con más calidad de pase de la plantilla. Vale, está un poco solo, ¿no? Otra opción es esta. Iba a decir, otra opción es... Es dejar esta formación y quitar a González para meter a Nedelef. Pero en Nedelef, cuando lo metíamos en banda, no iba demasiado bien. Ahora Galvin como 100. Luego Galvin... Como 100. Balón para Mulolan. El centro para Wamanituka. No va a llegar por poco, recupero 100. Nada. Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando, pero no hay claridad. No hay claridad en las ocasiones, tío. No hay claridad en las ocasiones, pero estamos llegando, tío. Lo que pasa es que tenemos la calidad que tenemos. Que al final estos jugadores pues tienen que seguir creciendo. La mayoría de ellos son jugadores jóvenes. Y tienen que ir creciendo. Y tienen que... Que pegar un salto de calidad. Buena parada de Buffon. Que salva el segundo del Watford. Y yo voy a entrar a jugar ya, porque si no, me va a pasar como antes, que me voy a quedar sin tiempo. ¿Qué tiene que venir Wamanituka aquí atrás a recibir el...? ¿Está dormido, crack? ¿Está dormido, fiera? Marcamos uno, voy a hacer cambios, y vamos a por otro. Wamanituka... No sé si va a terminar la temporada con 80 y media, pero cerca. Está ya en 78. Yo creo que va a subir... Yo creo que va a subir otro puntito más, ¿eh? Yo creo que va a subir otro puntito más. Antes de que acabe. Lo veremos. Voy a ir tras Mulolan. Me gustaría probar a este jugador, pero es que todavía no le da el físico, no tiene buena resistencia. Y no le da el físico para aguantar 90 minutos. Además, en esta formación 5-4-1, sufren mucho de gastos los centrocampistas. Ya al margen de la resistencia que tenga. Pero aunque no parece que tenga buena resistencia. O sea que no nos debe preocupar, porque va a ir aumentando con el tiempo y con los entrenamientos. Nosotros aquí, que Wamanituka va a tener otra. Y bueno, Wamanituka va a mantener otra. No sé si volver... Voy a volver a la simulación, que da mucho tiempo de partido. Si me van a marcar un gol, pues entraré. Lo voy a entrar porque aquí va más rápido. El equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo. Y para ver si... Lo sé si vamos a aguantar sin encajar otro gol. Entra, 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 porque aquí ya se nos ha liado. ¿Veis ese huecazo? ¿Veis ese huecazo? ¿Veis ese movimiento del Pino Mago? Ha sido fuera de juego, pero ese movimiento del Pino Mago es el que nos hace encajar tanto goles. De verdad. Es que no se puede defender tan mal, tío. Me quedo jugando, me quedo jugando, tocando Mago o lo que sea. Pero no puedo dejar que esto, que esto acabe así. Pues nada, chicos. Pues a tocar un poquito de balón. Entonces, creo que... ¿La Cés se está tirando ahí a intentar cortar los balones? Ahí no era el pase, tío. Pues es que no... ¿Quién ha dado el pase ahí? Vámonos, Clark. Clark está rapado, tío. La foto de Clark es con un pelazo rubio. Y aquí aparece rapado, tío. Mira, esa volea que Margari falló... He tirado para ver si marcaba. Pues ha marcado Rayleigh. En esa volea que intentamos en uno de los partidos anteriores. Y Margari falló. Bueno, pues nada. Otra victoria más. Ya sabéis cómo sale esta victoria, ¿no? Si no dentro de hoy no habríamos ganado. De hecho, casi ni habríamos tirado. Y ahora... Pues nada, tres puntos más. Espero que la valoración de Margari siga subiendo. Que deje de estar en rojo. Porque tampoco nos quedan muchos más partidos, ¿eh? Para arreglar eso. Sigue en rojo. Bueno, sigue en rojo. Quedan seis puntos en juego. Ya último no vamos a hacer. Último no vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué? Hay que hacer. Espérate, espérate. Espérate que he hecho llevar las cuentas. ¿Cuántos partidos llevamos? 42. A son 46, joder. Quedan cuatro partidos todavía. He hecho llevar las cuentas. Bueno, pues quedan cuatro partidos. Sí podemos ser últimos. Sí podemos, pero no vamos a ser últimos. Porque si sigo en convaloración en rojo. Voy a seguir jugando para evitar. Para evitar problemas, tío. Para evitar problemas. Oferta de traspaso por Boshin. Eso me interesa, ¿eh? Eso me interesa sobre todo porque Boshin quiere irse. No es que tenga yo especial interés en que Boshin se vaya. Pero Boshin está pesado. Boshin ha solicitado un draft request. Ha solicitado irse. Pues Boshin te vas. Eso ha sido simple. No quieres estar aquí. Adiós. Muy buenas. Gracias por todo. Ha sido poco. Adiós. 64 de valoración de manager. Tiene que seguir subiendo un poco, ¿eh? Tiene que seguir subiendo un poco. Partido contra el Internacional de Porto Alegre. Vuelve los jugadores internacionales. Waman Kituka llega a 79 de media. Y vamos a simular visual. Ya sabéis, simulemos visual. Y volvemos a buscar la victoria. ¿Twitch vuelve a ir mal? ¿Twitch el qué? ¿Twitch como plataforma? ¿En directo en sí? No aparecía el chat y ahora sí. Ah, pues no sé. Qué idea. Hombre, muy fino no va. Que no ha notificado de que ya estaba en directo. Ojo, ojo, que la jugada es buena. No, ha tapado el tiro. Left con Waman Kituka. Gol. Gol de Waman Kituka. Marcamos a Internacional de Porto Alegre. Ahora es cuando me meten cuatro mensajes seguidos. Ahora es cuando me meten cuatro mensajes seguidos. Ese mensaje, Lila, qué pesado. Se me repite tres veces en los streams. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Ayer, los que usan ahora de bloque en Twitch, se les bloquea, ¿no? Por lo visto. De todas formas, llegué tres nueve anuncios. No creo que necesite a de bloque. Está suscrito. Sí, bueno, morado, Lila, pero ¿a qué mensaje te refieres, digo? Madre, ha marcado Cointra, no sé qué. ¿Qué te refieres? ¿Al mensaje del Nightbot o qué? ¿Vale? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Bueno, Waman Kituka. Julio Ali con González Balón para Nedel en centro de área Julio Ali Se ha salido del campo el solo, de verdad, tío Hay errores Hay errores que son evitables Ese es uno de ellos ¿Dónde va el Pino? ¿Algo saltando ahí? De verdad, me encantaría decirle a mis centrales Dejad de saltar como gilipollas Pero es que no se puede No se puede, no se puede Porque la táctica es repliegue La táctica es repliegue La táctica es quedarse atrás ¿Eh? Quedarse atrás, repliegue Y el repliegue, no veo el repliegue Es que no veo el repliegue ¿Dónde está el repliegue? La profundidad es la más baja No, el repliegue No sé si cerrar un poco la anchura No sé, tío, es que no sé Después, las instrucciones individuales del jugador Tampoco le puedo decir Se intenta interceptar un pase Si las posibilidades son razonables Si lo impongo en conservadoras ¿Qué pasa? Es que realmente cuando los jugadores salen No salen a interceptar el balón Salen a robarla Los voy a poner a los tres en conservadoras Y vamos a ver la segunda parte Por probar, ¿eh? Por probar Pero esto se refiere a las intercepciones No se refiere a que el jugador salte a presionar O a robar el balón ¿Veis? ¿Dónde va? ¿Veis? Vamos a analizar a los tres centrales Claro, ese tío sí le tienes que salir Que está dentro del área Bien, bien, bien Le ha aguantado bien, le ha aguantado bien Ojo, que igual he encontrado yo ahora la clave Igual era yo el que se estaba equivocando No lo sé Igual la instrucción era poner Entradas conservadoras Intercepciones conservadoras Aunque esto no sean intercepciones Sean Salidas a robar balón Que no es lo mismo Interceptar un pase no es lo mismo que Ir a robarla Uff Guamangituka, estaba un poco lejos Estaba un poco lejos Pero lo he intentado ahí de primeras Bien intentado, bien intentado Guamangituka, balón para Nedeleth ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí Pero estamos aguantando el empate a uno, ¿eh? Me gusta el partido, ¿eh? Me gusta el partido que estoy viendo, ¿eh? Moulolan, abriendo para Galvin De nuevo Moulolan Galvin Vas con Alon Moulolan Balón para Nedeleth Fofón Nedeleth Que la aguanta Balón para Guamangituka ¡Gol de Guamangituka! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí! ¡Para, para, para! ¡Párate, párate! Pero claro que sí, tío Con dos huevos, tío Con dos huevos Con dos huevos O sí, en el medio O sí, en el medio Clark en defensa Y tampoco muchos más cambios, ¿eh? Bueno, Vargar y Tyx en banda Venga Activamos un poquito las, las bandas Ojo que de repente Ojo que de repente podemos ganar un partido, ¿eh? Ojo que de repente podemos ganar un partido Sin que ello entre a jugar Sería histórico esto, ¿eh? Claro, la inercia positiva también ayuda La inercia positiva al venirle a ganar varios partidos Pues es decir, no, que también ayuda Aquí, mira, Nedelef Con Guamangituka Va a matar González ¡Uy, González! ¡Uy, González! Que lo ha tenido Voy a coger recta de Galvin Galvin con Nedelef ¡Y salva! ¡Salva, salva, salva! ¡Salva al portero! ¡Ah! Tío, tío, tío La regalan, la regalan, la regalan Están nerviosos, ¿eh? Están nerviosos Están nerviosos No se esperaban esto Nadie esperaba esto Estamos a punto de ganar nuestro segundo partido, ¿eh? Sería nuestra segunda victoria ¡El tiro de mierda! ¡El tiro de mierda! ¡El tiro de mierda! ¡Se pone nervioso! ¡Lo vuelven a perder! Lo tenemos, ¿eh? Se acaba, se acaba esto, ¿eh? Margari, Margari, se acaba esto, ¿eh? Margari Se acaba esto Se acaba esto Se acaba esto Se acaba, se acaba Se acaba Vamos, tío Ganamos el partido Ganamos la internacional de Porto Aire 2 a 1 De hecho, solo han tirado una vez De hecho, solo han tirado una vez Ganamos 2 a 1 Chicos Chicos La segunda victoria de la serie ¡El milagro! ¡Llegó! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Joder! 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 ¡Tío! ¡Joder! 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 ¡Joder!